hola qué tal chicos yo soy arlex bienvenidos a la diversión bienvenidos señores a una nueva review más en el canal un nuevo juego como siempre espero que les guste y ustedes lo pueden con su precisísimo like señores este juego requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal estamos probándolo por aquí con acceso temprano llamado de caro en este caso la versión móvil es un juego que se ve bastante bueno pero en este caso pues como estamos probando en este acceso temprano de momento pues está disponible en un idioma chino o japonés vale así que vamos a esperar que cargue un poquito y vamos a ver cómo nos va con él bueno vamos iniciando por acá en este caso creo que nos están presentando aquí personajes tenemos este está este de acá también yo creo a ver con cuál nos queremos quedar a ver veamos otro esta chica perfecto y está este de por acá es como con arco yo creo que me gusta de pronto este que es como con la espadita y todo vale voy a escoger ese ok vamos a poner por acá nuestro nombre el primero que escogimos había sido como o sea si queríamos con espada y eso y luego de este había otro subpersonaje hemos escogido otro por ahí vamos a poner por acá nuestro nombre tenemos este señores y bueno vamos a darle una vez por acá para empezar ya con lo que sería el gameplay bien aquí estamos a ver nos van dando indicaciones perfecto me voy a mover hacia donde tengo que ir ok vamos a ver tenemos en el mapa algún lugar marcado o algo vale llegamos acá vamos a hablar con ella ok a ver llegamos aquí así podemos interactuar con ellos ok tenemos por acá una tarea vamos a ir a ver hasta aquí ok perfecto bien nos va diciendo todo eso como le digo sea en este idioma muy bien vamos entonces aquí seguramente empiezan a dar indicaciones de cada personaje lo que tenemos que hacer y todo eso no muy bien de nuevo por acá esto experiencia tenemos por aquí vale vamos al siguiente sitio esa tipa de blanco está bastante llamativa ¿no? bueno vale tenemos que ir ahora muy bien perfecto le damos por aquí esto que es siguiendo el momento el tutor todo lo que nos van indicando ah tomamos todo vale hemos llegado como a una parte de 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 donde nos hacen las armas y todo ese tipo de cosas ¿no? a ver vamos acá está otro por aquí muy bien perfecto le damos por acá que sí vuelve a salir esta mujer bien a ver a ver y ahora que vamos a pelear o que si nos van indicando por aquí como son los controles muy bien a ver es que seguro ahora venir a pelear o algo a ver le he puesto automático vale ahí está peleando de momento nuestro personaje de manera automática vale tenemos una perspectiva general ¿no? en este tipo de juego muy bien muy bien uy una nueva personaje experiencia por aquí nuestro personaje sigue peleando vamos uy hay hartos ¿eh? hay hartos ¿a dónde vamos ahora? vamos a ver está de manera automática va a llegar acá donde la chica está le decimos que sí muy bien de momento siguiendo todo esto ¿para qué podemos hacer? vale hacemos una poción vale muy bien ahí está nos vemos como tomado esta pocioncita a ver vamos a ver a dónde más nos llevan ahora vamos siguiendo aquí al mapa ¿no? uff aquí hay varios enemigos chicos a ver pero bueno uy 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 vale hicimos un ataque perfecto podemos dejarlo de manera automática para ir viendo cómo continúa vamos muy bien perfecto 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 claro estando en este idioma así lo único es simplemente irnos dejando para ir viendo de qué se trata el juego ¿vale? de momento ataque automático por ahí muy bien no nos han quitado nada de vida ni esto hay bastantes enemigos de hecho en la parte superior izquierda se ve en el mapa ¿no? muy bien ojo acá con este miren ustedes los ataques que hace con la espada muy bien 8 de 10 ya casi completamos son 10 que tenemos que derrotar ahí está ahí queda faltando uno y completamos ese nuevo ¿vale? ese nuevo logro tomamos esto acá y él sigue peleando miren mientras nos van hablando acá él sigue peleando muy bien nuevo objetivo vamos a ver me gusta cómo se ve gráficamente miren se ve bastante chévere y eso es que obviamente dependiendo de cada terminal pues las cosas van a ser muchísimo mejor ¿no? en este caso pues tenemos aquí una perspectiva pero con un mejor teléfono se va a ver muchísimo mejor vamos a ver llegamos acá donde ella bien nos va dando experiencia todo esto muy bien vamos aquí vamos ¿qué es esto? la mochila vamos a ver qué tenemos en la mochila bien ¿y acá qué? vamos acá seguro los sitios para equipar eso ¿no? vale muy bien decimos que sí y vamos al siguiente punto lo bueno es que está de manera automática así podemos ir viendo qué es lo que va sucediendo otra vez a pelear esto es un juego a mundo abierto de manera online chicos es decir que podemos encontrarnos gente de todo lado aquí me imagino que podemos ser amigos y todo esto ¿para dónde vas compañero? oh válgame bueno listo todo esto nos va dando experiencia encontrarnos con estas personas perfecto nos han mandado a pelear o qué nos hemos regresado o sea el típico juego en donde nos van diciendo en cada parte cierta cosa ¿no? nos van diciendo mira ve a tal lado que te va a arreglar las armas ve a tal lado en donde vas a poder equiparte un nuevo traje y todo eso eso es lo que estamos viendo de momento y hay personajes de todo tipo ahí en el caso mío pues seleccionamos el de las espadas pero pues también está el de habían también los de arcos y todo el de ¿saben? parece mejor vale estoy seleccionando yo ahora aquí el ataque muy bien vamos 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 uy ese casi casi no se muere ese muy bien necesitamos ahora derrotar a 12 chicos vamos vamos menos más se viene uno por uno no se vienen todos en en gavilla sino uno por uno vamos ahí perfecto eso es eso es señores perfecto nos quedan faltando dos dos más por atacar eso es eso es bueno 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 vamos ahí muy bien compañero ¿qué ha pasado? logramos o sea ya vamos aquí logrando habilidades se va a volver ahora donde él ¿no? a ver qué le dice perfecto muy bien pues seguimos por aquí cositas vuelve aparece este personaje de blanco que nos da experiencia ahora ¿qué? a ver acá arriba bien uff miren esto este es nuestro personaje vale había muchísimos más pero bastantes a ver continuemos más ahora ¿se dónde tenemos que ir? uy vale 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 me empezaron a atacar ahí y no es el lugar al que tenemos que ir tenemos que ir a otro sitio vamos a ver uy ese está grandísimo ese está grande chicos una vez vale estaba utilizando una poción pero de momento creo que no es necesario no es necesario nuestro personaje ahí sigue atacando muy bien perfecto vamos 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 perfecto a ver echemos un vistazo a las opciones del juego aquí tenemos aquí como otra vista más lejos mira esta es la tercera opción de vista la primera es más cerca la segunda es un poquito más lejos y esta mucho más lejos creo que está bien en la segunda ahí tenemos el minimap ahí arriba tenemos la parte superior la vida cuanto tenemos de poder y todo esto tenemos el joystick para movernos en este caso lo tengo de manera automática ya que pues no entendemos el idioma entonces deja que nos vayan indicando básicamente como una guía pero ya hemos podido ver un juego de mundo abierto en el cual hay muchísimas cosas por hacer chicos en este tipo de juegos hay muchas pero muchas cosas por hacer mejorar nuestro personaje mejorar el arma equipar nuevos accesorios y mucho más y generalmente en este tipo de juegos pues hay cientos de misiones diarias hay cientos de personajes cada uno con una misión especial entonces empezar a hacer de momento vale también tenemos la parte superior derecha a ver tenemos algo como de monedas ahí tenemos la mochila tenemos las tareas que vamos haciendo esto de las tareas es bastante importante para poder entender el juego o sea las tareas diarias que nos van dando y todo esto seguimos atacando por ahí chicos y bueno vamos a dejar de momento la review del juego por aquí creo que ya nos queda claro básicamente de qué se trata el juego simplemente esperar que salga el launch global en el cual por lo menos ya podamos tenerlo o bien sea en inglés lo más importante para poder entender mejor pero bueno un estilo de juego bastante interesante que espero que a ustedes también les haya gustado hasta la próxima chicos muchísimas gracias por estar aquí chao 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 chao